¡Hola! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Oigan, ¿qué creen? Voy a hacer un pequeño unboxing de una carriola. Esta debe ser la quinta carriola que le compro a mi hijo. El hecho de que le he estado comprando varias es porque la primera carriola que le compré era para tener portabebé y todo, ¿no? Entonces sí me funcionó perfecto. Pero una vez fuimos de viaje, no me la llevé y pues compré una emergencia. Después la emergencia se me hizo muy grande, muy tosca y compré una pequeña. Pero esa pequeña a mi hijo ya no cabía, entonces no. Compré esta porque próximamente, bueno la semana que viene vamos a ir a Disney. Entonces quiero esta que sea práctica de llevar y que sea sencilla. Entonces vamos a abrirla, ¿ok? Ok. Esta es la carriola, es bien empaquetada. A ver si la puedo sacar. Se supone que ya viene armada. Es de la marca Evenflo, es el modelo Otto. Se supone que este modelo son pues para específicamente de viaje, por así decirlo. Y si no me equivoco, hay un botoncito de aquí, se jala. Y ahí está. Ok, le faltan las llantas. Sí, sí va a caer mi hijo, está muy grande. Se me hizo perfecta porque esta es para viaje. Y... Está conmigo. Ahí está, una. Ando toda sudada y roja porque voy llegando y quiero hacer esto un boxen rápido porque la quiero dejar lista. Ah, qué calor. Y en este style, acá está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, lo que va a hacer. Y para el cup, lo que va a hacer de aquí a un lado, ¿no? Un... Dos... Un... 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 Ahí está. Esta es la carriola. Este... Se supone que... Se llama... Es Evenflo, es marca Evenflo. Es la Otto. Y en esta pues se puede anivelar. Mi hijo ya está un poquito grande, entonces esta me encantó porque está amplia. Mi hijo está muy alto, entonces esta va a quedar súper bien. Para el viaje que tenemos programado, me encantó. Este... Está ligera, sencilla, fácil de armar. Se dobla esta área por si le quieres soltar las piernas y si se quiere acostar, pues la inclinas, ¿no? Y se acuesta. Esta la encontré en Target. Me encantó, la verdad, desde que la vi. Dije, quedaba una y dije, no, no me la llevo, ya tengo cinco, ya tengo cuatro. Pero, pero, la verdad es que... Espérame, tengo calor. Pues sí, esta es la que me voy a llevar. Y pues este es el pequeño unboxing de la Evenflo Otto. Y pues, ahí está. Sí me gustó. Es este... Se quita, se dobla, se acomoda. Está perfecto. Quiero que vean el tamaño de cómo está cuando se dobla. Vean el tamaño. Vean ese tamaño, o sea, está práctica. Como voy a llevar maleta y todo, o sea, me encantó. Entonces, una cosa es la carriola que compré de Target. Compré unas cosas también en Target. Que quiero que hagamos un pequeño haul. Compré unas toallitas desmaquillantes. Estas me han ganado, pero que les comento que me voy de viaje. Las que me las quiero llevar. Compré... Un salsero. Hago muchas salsas y me encanta usar salsas. Compré un pequeño mini arbolito. Se lo voy a poner aquí en la mesita en la que estoy. Compré varias calabacitas. Traía un rack donde las iba a poner. Pero... Pero no las quise... No me quise traer el rack porque no tengo espacio en ponerla. Entonces no. Entonces compré estas. Este es mi color favorito. Me encantó. Vean el color. Está precioso. Compré una taza. Esta taza la he querido comprar de hace tiempo. Y me encanta para un drink o algo así. Ya tengo todo, pero no tengo para hacer el drink. Entonces voy a ver cómo le hago. Yo amo las toallas para la cocina. Y me encantó esta porque tiene para que no se mueva. Entonces compré esta. Y voy a hacer carne. Entonces compré carne. Y eso es todo lo que compré ahorita de Target. También fui a Ulta. Y en Ulta compré unas liguitas que me hacían falta. Estas me encantaron. Yo uso mucho esos crunchies. Y esos estaban en cuatro dólares. Están en descuento. Compré, quería un iluminador. Y compré este de Colourpop. En tono Whip. Está bonito. Creo que me gustó. Compré este Mist. Que también está como en cinco dólares. Que es para relajar a la materia y todo eso. Les digo que ya me voy a ir. Y compré un Dry Shampoo. Entonces compré dos Dry Shampoo. Para llevar mano a la maleta. Compré este de Morphe. Que viene siendo un squat. Vienen cuatro sombras. Bueno, es un juego de cuatro. De maquillaje, de ojos, blush. Viene así. Y lo abres. Este es el primero. El segundo. Este es un brillo. Y este es un iluminador. Está precioso. Estos son los colores. Que viene. Y compré también este. Que es un extensión de cabello. Estaba en promoción. Me encantó. Vamos a ver qué tal queda. Y esas fueron. Ah no, me falta una. Ya se me había acabado mi ácido hialurónico. Entonces compré este que es de The Ordinary. Me gusta cómo deja la cara. Pero pues vamos a ver qué tal. Porque ya me acabé uno. Entonces vamos a ver qué tal con el otro. ¿Ok? Esas fueron todas mis compras del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Es un poquito. Es un corto. Está cortito. Pero espero que les haya gustado. Es algo diferente. Y pues ahora estamos en otro lado de la casa. Espero. Y pues espero que les guste. Gracias por ver mi canal. No olvides darle like. Compartir. Suscribirte. Y pues nos vemos en otro video. Bye.